Vamos a finalizar el recorrido en España para hablar de la tragedia provocada por el fenómeno Ladana. Allí las precipitaciones muy intensas, ya tenemos que hablar de un saldo de más de 150 fallecidos que ha afectado específicamente la ciudad de Valencia, pero también tenemos que hablar del territorio este y también la zona sur, como los lugares más afectados allí en España por estas precipitaciones. Habló el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez. Y quiero decirles que cualquier recurso más que necesiten, aquí está el gobierno de España. Lo dije ayer en mi comparecencia, no vamos a dejar solos a los valencianos y a las valencianas, vamos a estar con vosotros y con vosotras todo el tiempo que haga falta, con todos los recursos y con todos los medios posibles. La prioridad ahora mismo es evidente, es encontrar a las víctimas, a los desaparecidos, para aplacar la ansiedad y la angustia que puedan estar sufriendo las familias. Gracias.